¿Cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en noticias de videojuegos primeramente suscribirse darle like también también unirse si ustedes quieren ayudar al canal también el botón de PayPal si quieren dar alguna donación y ha salido esto The Witcher Whitehall y discúlpenme si lo digo mal porque mi inglés está bastante mal como ya estoy aprendiendo dice extra itens spiders beat netflix series y está mal escrito netflix de todos modos creo que es si no me había fijado eso netfils wow se equivocaron pero bueno no importa netflix series y ha salido esto que es esto chicos y chicas van a ser una una versión completa de edición que va a ser nexe va a tener raytracing va a tener mejor hd y todo esto y chicos y chicas hay que estar totalmente enojados enojados y rabiosos porque esta cosa es lo más enojado esta actualización y todo lo que va a venir va a ser completamente gratis chicos y chicas aquí sale la página de widget game va a ser actualmente gratis para todos los poseedores del juego así que chicos y chicas aquí yo lo compré lo compré en gop aquí es 3 dólares 72 si usted quiere ayudarme en instagram también lo pueden comprar un poquito más caro obviamente y si de repente son de playstation y hacer ritmos como los piperos 99 pero van a tenerlo completamente gratis esto da enojo y rabia porque porque la mayoría de los piperos dicen no tenemos que gastar los 10 dólares en actualizaciones como el ghost urushima que nos va a producir sensaciones geniales con el dual set por 10 dólares esto es una es clasera una un descarado descarado esta gente de proje red para decir que el juego lo van a actualizar gratuitamente no tiene que cobrar sus 10 dolaritos como todos todos tienen que cobrar sus 10 dólaritos recientemente para poder decir que esto vale la pena obviamente chicos y chicas estoy siendo un poquito sarcástico agradecimiento que lo van a hacer totalmente gratis esto casi nunca lo hace una compañía o sea que significa que la película la pero la serie está rindiendo bastante dinero y dicen que los DC no son exclusivos de la próxima generación están disponibles en todas las versiones del juego o sea nintendo switch es vos incluidas prestación 4 o sea va a estar incluido en todo esto viene de la misma página lo único que no se sabe exactamente cuándo cuándo van en esta actualización porque puede ser que se ponga con el estreno de la serie que va a ser previsto el 17 diciembre así que puede ser que ahí ahí mismo se compagine la actualización para darle como como decirlo de una manera para que haiga el hype de esto hay el hype de esto y se muestre creo que esta imagen es la misma ¿no? bueno para ver si el errorcito de Netflix pero bueno y que les parece chicos de chicas y bueno también hablando un poco de esto si aún de repente ustedes que no quieren esperar hasta diciembre con estas actualizaciones lo otro yo voy a ver si me pongo a hacer una especie de actualización bueno una actualización de modders que encontré estos mods que me gustaron bastante y este también me encantó muchísimo que se llama Reworker que prácticamente actualiza el juego a una versión muy muy detallada del juego por ejemplo aquí muestran esta con estas cosas que se ve feo y de repente el Reworker hace esto estos son mods que hacen los prácticamente sin pedir casi nada a cambio o prácticamente donativos y actualizan el juego de una manera exagerada imagínense si esto lo hacen unos fanáticos que puede hacer la compañía CD Projekt Red que es la dueña de esto que lo que puede mejorar los gráficos a una manera genial ojalá que utilicen este trabajo de los modders y que les den algo dinerito obviamente y esto lo tengamos en las versiones estas mejoradas que van a mostrar la Copa Edition porque wow es un espectáculo visual cómo se ve el juego y eso para mucha gente que no ha comprado o no ha jugado el juego le llama mejor la atención porque el juego si se ve bastante bien pero se ve que ha envejecido un poco ya que el juego ya es de 2017 y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado la noticia like favorito si les gustó no se olviden comentar qué les parece la noticia les parece bien estas actualizaciones de parte de Dipsy Projekt Red gratuitas o tienen el apoyo a los piperos que dicen que hay que pagar sus respectivos 10 dólares por actualizaciones como estas chao y hasta el siguiente vídeo que será un tema totalmente insisto nos vemos no se olviden darle comentar también el botón de paypal nos vemos